Muy buenas noches, bienvenido al episodio de Mostrando de los Carros. Aquí tenemos un hermoso Tesla Y año 2023. Le estamos mostrando esta preciosura de carro y le vamos a decir unas cuantas cualidades de muchas que tiene esta preciosura de carro. Bueno, esto es un Tesla Y, como pueden ver, dual motor, cuando ustedes vean que es que esa letra que dice el dual motor, es que tiene potencia en las cuatro ruedas. Y como pueden ver, esto es una hermosura de carro. Ahí pueden ver los aros que son negros. Un paneíto de cerca. Es un Tesla Y. Miren los caliper. Qué belleza. Rojo, los caliper. Esto aquí, el agredón o la cola, como le decimos, es de fibra de carbono. Ahí pueden ver, está un poquito sucio. Ha estado lloviendo mucho. Desde aquí, desde aquí, hasta el cristal de adelante, este techo panorámico. Es una hermosura. Ahí pueden ver el frente, como se ve. Este hermoso Tesla Y. Ahí pueden ver. Vamos a decirle un poco de las cámaras. Esto es una cámara. Aquí. Que tiene ese Tesla. Esa cámara de 360 grados. Porque tiene otra cámara del otro lado también. Ahora vamos a ver. Cómo se abren los Tesla. Ustedes tienen que presionar esta parte de aquí. Miren. Lo voy a hacer de nuevo. Presionan aquí. Aquí. Y después lo agarran aquí. Y ahí está abierto el carro. Miren. Esa hermosura de interior por dentro. Los pedales aniquilados. Promos, como le llamamos. El asiento de LEDEL. En negro, color negro. Vamos a montarnos ahora. En esta hermosura. De carro. Y aquí estamos. Ya nos montamos adentro del Tesla. Le voy a mostrar. La forma. De cómo. Se prende este carro. Aquí vienen. Aquí vienen las llaves. Esta es la llave. Este es el cover case de la llave. Entonces. Vamos a bajar un poquito el volumen. Del audio. Estamos buscando dónde se baja esto. Esta vaina es muy moderna. Le voy a decir la verdad. No encuentro bien dónde se baja el volumen del audio. Pero le estoy mostrando esta belleza de carro. Miren la llave. Esta es la llave. Del Tesla. Adivinen adivinador. Se pone aquí. En esta parte. Donde van los vasos. Ahí ya prendió el carro. Vamos a ver la reversa. Miren. Puede ver. Miren qué hermosura de pantalla. 360 grados la pantalla. Vamos a bajar el volumen. Ya encontré. Aquí se baja el volumen. Del radio. Del audio. Aquí lo bajé. Entonces. Ahí está en reversa. Para ponerlo en parking. Nada más tienen que presionar. Este botón aquí. Ya el carro está totalmente en parking. Vamos a ver. Dónde se prende el aire acondicionado. O el heat o calefacción. Se prende aquí. En este botón. Ustedes vienen aquí. Perdón. Aquí. Ahí pueden ver. El diseño hermosísimo. Es como. Un diseño tridimensional. Parecido. Que está señalando. Que el aire está saliendo. Aquí gradúan. Para donde quieren que el aire le dé. Vamos a darle de nuevo. Aquí ustedes lo gradúan. Si lo quieren para los pies. Si lo quieren para el frente. Si lo quieren para arriba. Aquí se apaga. El aire. Ahí se apagó totalmente. Esa imagen. Que ustedes ven ahí en la pantalla. Es el GPS. Para nada más decirle. Tesla. Los carros. Que hace Tesla. Como del 2017 para adelante. O 18. Vienen con más de 2.000 emisoras satelital. Totalmente gratis. Entonces. Aquí pueden ver el diseño del guía. Una gaveta. Una belleza. Ese es el diseño del guía. Aquí es una gaveta. Vamos a ver. La parte de atrás. Ahí pueden ver la parte de atrás del carro. Este acabado. En madera. Este acabado. En madera. Aquí también. Donde ve el guía. Y aquí. Donde uno pone los brazos. Para descansar. Es de fibra de carbono. Esto de fibra de carbono. Entonces. Aquí vemos. Que tiene. Una cámara. Dibujada. Aplatamos la cámara. Y ahí puede ver las cámaras. Del frente. Eso es un vehículo. Que hay ahí al frente. Y pueden ver. La parte de atrás. También. Right. Derecha. Left. Esta es la parte de atrás. Por si usted quiere retroceder. Entonces. Si le damos aquí. Aquí viene la cámara. 360 grados. Así mi gente. Le mostré un poco. Ya ustedes pueden ver. Esta es la llave de un Tesla. La ponen aquí. El Tesla ya está prendido. No se olviden de suscribirse al canal. Denle like. Denle me gusta. Calhóle forever. Compartan este video. Y les dejo. Con un pequeño pareo. De esta hermosura. Del Tesla. Guay. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.